¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Sexy Identity? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y ok, 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 para ahora les traigo algo muy especial, otro de esos shippeos clásicos, dos partidas clásicas Eh... el Fister y el Seer. Ok, no sé muy bien por qué lo shippean, pero bueno, yo solo cumplo con traerles su fanservice Y chicos, también les aviso, mi voz aún no se mejora del todo, está un poco mal de la garganta Pero ok, 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 ya no digamos más y vamos al gameplay ¡Hey! 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 ¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Sexy Identity? Y... ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Ok, contra quien estamos rápido ¡Contra una bruja de los sueños! Ahora sí, ok mi gente Sexy ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y estamos en el mapa de Art Factory, como pueden ver, en equipo con otro Seer Doctora, Chiguita y John Merengues, que soy un Seer Eh... de hecho les quiero contar algo interesante Estaba buscando partida normalmente y... ok, atraparon a la Chiguita Bueno, no, no, la atraparon, ya la vieron Bueno, les digo, estaba de lo más tranquilo buscando partida Y me tocó jugar justamente con la Kizani Ella también estaba buscando partida, así que... Lo más seguro es que aparezca en otro vídeo ¡La suerte! ¡La suerte, chicos! Ok, siento el corazón latir ¡Vámonos! Están siguiendo la Chiguita Según yo eso no debió golpearla Vamos a guardar nuestro búho por el momento Sí, qué bueno que lo guardamos Imagínense que hubiéramos usado ambos Ok, corre, Chiguita, corre Creo que no... Conoce muy buenos lugares para esconderse Ahí va el otro a ir atrás de ellos Ponte a decodificar, hermano ¡Oy, chicos! Estoy muy feliz Les quiero mencionar Quiero compartir esta felicidad con ustedes Ya estamos a un par de clics solamente De llegar a los 500 suscriptores A los 500 miembros de la familia ¡Wow! Estoy muy emocionado Estamos creciendo realmente rápido Así que gracias por todo el apoyo Muy bien, la chiguita está en el suelo Siento que están siguiendo al cir Mientras a Kizani tal vez está levantando la chiguita Es lo más seguro porque no han decodificado nada Es lo más seguro O tal vez no Es que dijo thank you Bueno Vamos a hacer el bus rápido Ok No diré nada, chicos Que mi silencio lo diga todo Bueno, bueno Un podemos, un podemos, chicos Vamos, vamos, vamos Ok, no, no podemos Ya también golpearon al cir No nos rendiremos Vamos a lograrlo, chicos Vamos a lograrlo Ok Les daré un consejo, chicos Si juegan con la chiguita Siempre usen esa habilidad Que hace que Si te atrapan Los aliados se puedan ver entre sí Vamos a tanquear golpe Tanquear golpe Y genial Tiene que estar segura por un rato Aquí vamos a levantar a este hermano Y lo hicimos bien, chicos Lo hicimos bien Aquí vamos a curarlo De una forma muy sinvergüenza Porque aquí está la otra De sirviente Muy bien Ahora sí Volvamos a decodificar Acá hay una antena Y veamos Aquí está Me pregunto si la chiguita Habrá llegado a la zona invencible Esperemos que sí Ok Sigamos decodificando nosotros Taca, 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 taca Taca, 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 taca Tring Ok, ya Va a estar con mis efectos de sonido raros Oh, no Justamente se le acabó el búho a la chiguita Cuando No, qué triste Justamente se le acabó el búho, chicos Cuando lo golpearon Y ahora golpearon a Kizani Bueno Ella es buena escapando Esperemos pueda distraer lo suficiente Además es una doctora Puede irse curando en el transcurso Y bueno Vamos por la chiguita A ver si la podemos parar Si acaso A Kizani No, ya no Ya no la vamos a poder parar No, pensaba que Kizani Aún estaba distrayendo Pero por lo visto La cazadora dejó de seguirla Ok Ya somos tres Aún podemos, chicos Aún podemos Vamos Siento el corazón Siento ese movimiento raro Lo siento Pero es que sentí el corazón En mí Ok Vamos a decodificar Nuestra segunda antena Y listo Muy bien Vamos a otra que está por acá No, no está Y Ok, ok Pues sigamos buscando Ahí hay una Allá va A Kizani Terminó de decodificar Esa antena El otro Seer está siendo perseguido Creo que ya está infectado Y vamos a seguir A Kizani Seguro va hacia una antena Hacia esa Vamos Golpearon al Seer Esperemos que tenga Borough y Tame Ok Vamos a decodificar No tengo idea Donde estén aquellos dos El Ciri Y la Bruja de los Sueños Ni Idia, chicos Ni Idia Ni Idia Ok Calibración perfecta De lujo Y Siento un poco tenso La cosa, en serio Ok Calibración perfecta Por dos Ya estamos a nada De Calibrarlo De codificarlo Ok Creo que va a abrir la puerta Muy bien Y Dígame que tiene Borough y Tame Dime que tienes Borough y Tame Dime que tienes Borough y Tame Si, genial Esto no es tan genial Ok Mientras a Kizani abre esta puerta Yo voy a abrir esta otra Y Es que Deja chicos Si tiene Detention Si El Cazador Tiene Detention No seas egoísta Como que dices Que te salvemos Si el Cazador Tiene Detention Ok Por lo visto No El Cazador Tiene Detention No vayas A Kizani Bueno Vamos nosotros Ya que Si vamos a caer Vayamos a caer Todos juntos Que el Cazador Tiene Detention Eres una salvaje Kizani De hecho Creo que en el último video Que se leo Ya lo mencioné Las aventuras De Kizani Ok Vamos a escondernos aquí Es en serio Pensé que iba a poder Veamos Intentemos acumular un poco de furia Vamos rápido Y Corre Vamos 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 Vete Que caos Otro video titulado Las aventuras De Kizani Se ganó su like Si o si Vamos a darles likes Se lució Las aventuras De Kizani Merecen un like Chicos Vamos Ahí está Bajo el botoncito Ok Esta fue una partida Muy buena Vamos a la siguiente De pulpas Vamos Y ahora si Mi gente sexy Ya estamos de vuelta Ok Muy bien Estamos en el mapa Del hospital Contra doctora Perfumista Priestess Y Tef Ok Es un equipo interesante No es una mala decodificación Nada más La Priestess decodifica Un poco menos Pero igual Es una Priestess Que por cierto Me gustaría hacerle prioridad A atacarla Golpe Rayos Lo intentamos Chicos Lo intentamos Ok Vamos a rodear Y Ok Lo está haciendo bien Comenzó haciéndolo bien Vamos a ver si Lo mantiene Durante un rato Ok Tentáculo Excelente Vamos a intentar interceptar Tira esa puerta Tira esa puerta Y golpe No la tiró Puso un portal Pero igual Iba a hacer el mismo resultado Ok Ese pulpo Digo Ese pulpo Ese tentáculo Que salió Estuvo de lujo Fue mucha suerte Vamos a dejarte aquí Y rápido Vamos a poner un tentáculo Quiero que me diga Donde está el más cercano Ok Está por allá derecho O al menos Que haya golpeado A la Priestess Vamos a ver No, aquí está Ok Es el Tiff Aquí vamos Ok Chicos Si pueden Lleven siempre Tide Turner Porque si no pasa esto Y su aliado Se va a ir más rápido De lo normal Ok Vamos a ponerte aquí Chico rudo Chico rudo Pensé que iba a rescatar Se lució Se lució Pero ok Igual vamos a hacer el Focus A la Priestess Se va a teletransportar dentro No Ni siquiera Se ha podido teletransportar Por ahí ¿Verdad? O sí Ni idea Pero igual Vamos a seguirla Creo que fue mi error Por falta de conocimiento Fue mi error Muy bien Ya nos decodificaron Otra antena Nos quedan tres Eh No sé cómo No lo pude golpear Ok Igual Vamos a seguir A la Priestess Vamos a interceptar Un poquito Y ahí está Ok Cargamos golpe Excelente Y ahora sí Una Priestess menos Donde está una silla Aquí está Y Por cierto Me pregunto Cómo se curó El ladrón ¿Acaso encontró Una jeringa? Bueno No importa Vamos a seguirlo Y ya tenemos Nuestra habilidad Al máximo ¿Dónde se metió? Ok Vamos a buscar Ladronzuelo Ok Vimos el camino rojo Y allá va Vamos a poner tentáculos Por la zona Que nunca se sabe Cuando uno de esos Vaya a ser útil Ok Lo marcamos Y vamos a seguirlo Vamos a poner Hasta allá Lejos Casi le da Ok Vamos por acá Otra vez lo marcamos Muy bien Y ponemos tentáculo Adelante de él Genial Lo hicimos muy bien ahí Va a saltar Y Vamos a seguirlo Hice muy bien Al no saltar por ahí Porque lo iba a golpear Sí o sí Pero de todas formas Se cerró mucho En esa vuelta Y vamos a Aquella antena Que creo que Ahí hay alguien Sí Había alguien No No me tires la puerta Perfecto Genial Lo hicimos muy bien Y Vamos a poner esto por aquí Vamos a ver las antenas Si no hay ninguna vibrando Ok Falta una Y tres Cuatro Ok No sé dónde estén Vamos a Agarrar a la doctora Y ponerla en una silla No hay ninguna Cercas Se nos va a escapar A lo mejor la dejamos En el suelo Y Aquí está la Perfumista ¿Qué? Estoy apuntando Derecho What the fuck Bueno Genial Genial Lo hicimos muy bien La doctora ya se paró Ahí viene Y golpe rápido Oh No me esperaba eso De la doctora Bueno Vamos a dejar que se vaya Por el momento Tú como ya te vas a parar Te ponemos en la silla Y agarramos al tiff A ver si alcanzamos a ponerle una silla Porque hay un What? ¿Qué pasó? What the fuck Like por eso chicos Es el tentáculo del destino Vamos rápido Y se va a soltar No, no se soltó Sí, sí se soltó Oh, rayos Está bien Vamos a rodearlo Ok Estoy intentando rodearlo Para que vaya Hacia ese tentáculo Excelente Ahora sí ¿Qué opinan del tentáculo Del destino chicos? Me saqué de onda Cuando golpeó a la doctora Y ya no me preocupo Por ella Porque ya se paró Una vez Ok Vamos a ver Ni siquiera me fijé Si aquí estaba el dungion No Miren Hagamos algo Si no se intenta liberar La llevamos al dungion A la escotilla Si se intenta liberar La llevamos a una silla Bueno Iba a ser generoso Iba a ser un pulpas amable Pero no se puede Te di la oportunidad Y la desaprovechaste Bye 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 A volar No tengo ningún emote Chicos Aquí está La partida con el pulpas Esta resultó Una victoria arrastrante De verdad No me esperaba Eso de la doctora Vamos a darle sus likes Ahora de los likes Chicos Best deduction 12 mil puntos Genial Y ok Ok Chicos Si llegaron hasta este punto Del video Y no se han suscrito Vamos ¿Qué esperan? Si llegaron aquí Es por algo Y bueno Muchas gracias Por todo el apoyo Que me están dando Ya estamos A nada A un par de clics De llegar a los 500 En la familia Estoy muy emocionado Y muy feliz Chicos Muchas gracias Y si Ok Ya no les robo Mucho tiempo chicos Gracias por haber llegado Hasta este punto Del video Haki Rizaro Y bye bye Hasta luego